Los rellenos Los rellenos aparecen como instrumento en el cirujano plástico para combatir las sombras que se producen en la cara. Actúan, por supuesto, otorgando volumen, o sea, levantan esa depresión para volver a traer un falso brillo. Los rellenos en realidad son de dos tipos. Son los rellenos autólogos y sintéticos. Los autólogos son la grasa, conocida como lipotransferencia, muy de amplia difusión y usada en muchas partes del cuerpo, la cara del cuerpo, y la dermis, que es la capa por abajo de la piel. La grasa y la dermis son del propio organismo del individuo, es autólogo, es del propio individuo. Se obtiene de distintos lugares, de los flancos, del abdomen, de la entrepierna, de distintos lugares del organismo. Los sintéticos, los más comunes, son el ácido hialurónico y otros elementos que son de uso semipermanente. Los elementos de uso sintético, como el ácido hialurónico, tienen la posibilidad de ser utilizados en sitios más versátiles. Por ejemplo, alrededor de la boca, en las mujeres que les molestan tanto ese llamado código de barras, que son como rayitas verticales, que normalmente nos dicen, esto es porque toma mucho mate, no, es porque realmente el músculo auricular actúa como un definter en la boca. Entonces, se rellena y se da volumen. Yo siempre explico, es como si fuera una fruta de secada, entonces necesita un poco de volumen. Los otros sitios de utilización de los rellenos, o fillers, llamados en inglés, que es más comúnmente conocidos así, es en el surco nasogeniano, o las otras zonas de depresión donde hay sombras, como te comentaba hoy, que es el surco de las lágrimas, el valle de las lágrimas, o el surco yugal. Este tipo de procedimientos de relleno, es de amplia difusión porque el paciente viene, se realiza el procedimiento y se va a su actividad normal. Normalmente no se producen complicaciones, puede haber un pequeño hematomita en algún sitio, pero nada más que eso, sino puede seguir su actividad laboral. Tarda 20 minutos, media hora, 40 minutos, depende de las dimensiones de lo que uno tenga que rellenar. Obviamente, si el relleno es de origen autólogo, como hablamos hoy, la grasa, eso sí hay que hacerlo en un quirófano, y en un medio mucho más preparado. Bueno, es importante recordar que este tipo de elementos, tanto sea de origen autólogo, la grasa, como el origen sintético, no tienen ningún tipo de efecto secundario. Yo les aconsejaría a las personas que quieran acceder a este tipo de instrumento, para dar algún aspecto de rejogicimiento en su cara, que lo hagan sin ningún temor, ni dificultad, porque no es ni doloroso, y es muy accesible. Pero sí que recuerden que debe ser hecho por un profesional médico, y obviamente acreditado en su sociedad científica.